Ahora tú también puedes ser dueño. Fede Cases presenta. Bueno, muchas gracias por continuar con nosotros desde la llegada de Alba Petróleos, o de Alba, al país. Mucho se ha cuestionado sobre su procedencia, quienes la integran, así como los beneficios que trae precisamente para el país. Para hablar de eso y otros temas, se encuentra con nosotros en la entrevista de Hechos AM, Julio Villagran, jefe de mercadeo de Alba Petróleos de El Salvador. Julio, muchas gracias por estar con nosotros. Esto lo hacemos también porque ayer escuchamos la otra parte, la parte que cuestiona precisamente Alba. Hablamos con Luis Cardenal, la empresa privada de alguna manera, parte de la empresa privada, y también con Federico Hernández, que son los dos principales directivos de la Cámara de Comercio de nuestro país. Ellos nos dieron su punto de vista, Julio, y cuestionaban precisamente el tema del impacto que tiene Alba, pero también cómo se está financiando Alba en nuestro país. Tú eres ahora una persona clave en Alba, y queremos escuchar tu punto de vista también sobre este tema. ¿Qué es lo que tiene que decir Alba respecto a las denuncias que ha recibido por parte de la ANEP, incluso en la Fiscalía General de la República, en la Superintendencia de Competencia de nuestro país? Bienvenido. Bueno, buenos días. Gracias, Romeo, por la oportunidad. Un saludo para todos en casa. Sin duda, el tema este que la ANEP y la Cámara de Comercio también están impulsando, nace en un momento importante en la vida del país, nace en un momento que estamos a punto de celebrar las elecciones, el próximo 2 de febrero, y nosotros estamos viendo, sin duda, analizando el por qué en este momento precisamente salen y surgen este tipo de inquietudes de estos sectores, de parte de los gremios, ¿verdad? Parte de los gremios porque hemos logrado identificar, sin duda, algunas posiciones bastante personalizadas de algunos dirigentes de los gremios más importantes del país. También hemos evaluado con el equipo en Alba Petróleos qué es lo que están diciendo y qué es lo que están ellos denunciando. También lo hemos evaluado. Y hemos evaluado también la parte política, sin duda, en el sentido de que vemos con mucha claridad algunos acercamientos importantes entre estos dirigentes y, por ejemplo, el expresidente Francisco Flores, que ha sido el que ha andado, sin duda, impulsando este tipo de denuncias. Es el asesor de campaña también. Sí, nosotros en nuestra evaluación, Romeo, hemos llegado a la conclusión de que esta es parte de la calentura política que están viviendo el sector de la derecha. Sin duda, creemos, antes de comenzar a hablar tal vez de lo que ellos están diciendo, creemos nosotros que es parte del diseño que han implementado ellos, por ejemplo, nos llama curiosamente la atención cómo es posible que ni el mismo partido Arena ha enfilado sus baterías hacia nosotros, hacia Alba Petróleos, básicamente, que también es curioso cómo lo hacen, sino que son los gremios como la ANEP, donde también hemos logrado identificar que ocho de los diez directivos del Comité Ejecutivo, ocho de ellos han sido y han estado relacionados con el partido Arena de una u otra manera. Ocho directivos del Comité Ejecutivo de la ANEP, vinculados directa o indirectamente con el partido Arena. Y hasta su director ejecutivo, Arnoldo Jiménez, pues es una persona que ha estado vinculada muy fuertemente con el expresidente Francisco Flores. En todos los organismos que ha ido creando y en los que ha estado Paco Flores, ha estado Arnoldo Jiménez también como punta de lanza. Y claramente vemos una posición bastante politiquera de parte de la ANEP, de estos dirigentes, de los ocho dirigentes de la ANEP, que solamente hemos logrado identificar dos personas, sin duda, que como decíamos en el equipo ayer, están limpios, ¿verdad? Y que no se han metido a cuestiones politico-partidarias. De ahí, ocho de ellos, pues, todos vinculados a Arena, ¿verdad? Básicamente Arena. Tengo que preguntar, Julio, ¿y esto les descalifica a ellos para poder cuestionar, para poder pedir cuentas, si se quiere llamar de esa manera? Nosotros creemos que en esta calentura política, por ejemplo, si tú tienes acceso, por ejemplo, a la denuncia que están poniendo, remitámonos a la denuncia que pusieron a la superintendencia de competencia. Una denuncia que no tenía nada que ver, y así lo ha establecido la superintendencia de competencia, con prácticas anticompetitivas, que era una denuncia sobre cuestiones prácticamente administrativas. Cuando tú compras algunos inmuebles del negocio en el que estás metido, ¿verdad? Y superan una cierta cantidad de dinero, tenés que informarle a la superintendencia de competencia que está ejecutando esa compra. Eso fue lo que no se hizo. Y esa es la gran alaraca de la ANEP, y la superintendencia dice, sí, es cierto, aquí ha habido una omisión de parte de esta empresa, Alba Petróleos, y tiene que subsanarlo. Una cuestión meramente administrativa, que no tenía nada que ver con las prácticas anticompetitivas. No tiene nada que ver eso con la competencia desleal, porque ayer, escuchando a Luis Cardenal, presidente de la Cámara de Comercio, decía, mira, lo que sucede es que están haciendo competencias leales en términos de que se está vendiendo por abajo del costo, incluso decían ellos, cosa que obviamente no lo conozco yo, pero bueno. Pero ese es un poco los argumentos que está definiendo la Cámara de Comercio y la ANEP en este caso. Falacias, falacias, mentiras, difamaciones. Mira, y de esto, con el perdón de los personeros de la Cámara de Comercio que estuvieron acá ayer, vamos a hablar de competencia desleal. Competencia desleal, por ejemplo, en el tema de los combustibles, el dumping, que es una práctica donde tú compras a un precio y vendes a un precio menor al que has comprado. O sea, prácticamente estás perdiendo plata. Ese es el dumping famoso, ¿verdad? Ese es el dumping famoso del que ellos están hablando. Esa sí es una competencia desleal. Romeo, ¿qué es lo que mucha gente dice en el país? Yo creí que Alba Petróleos iba a vender bien barato el galón de combustible. Yo creí que Alba Petróleos iba a vender un dólar menos el galón de combustible. Y algunos detractores nos han dicho, nos han engañado. Nosotros estamos compitiendo en el mercado nacional y tenemos el 25% de ese mercado en base a pura competencia. Y lo podemos comprobar fácilmente y la gente lo puede comprobar. Tú lo puedes comprobar, Romeo. Cuando tú vas, por ejemplo, y el fin de semana ves que nuestros precios, por ejemplo, nosotros tenemos una promoción de bajar 5 centavos del precio nuestro de la semana, bajamos 5 centavos el fin de semana, ¿qué está haciendo la competencia? Están bajando también para lograr empatarnos a nosotros. Y mucha gente dice, hasta a veces se siente más bajo el precio de los otros. ¿Qué es esto? Es una amplia competencia. Estamos contribuyendo a esa competencia que las empresas petroleras anteriormente no lo hicieron. Y yo quisiera decirle a la Cámara de Comercio y quisiera decirle a la ANEP y preguntarles, ¿dónde estaban ustedes, dónde estaba Luis Cardenal, dónde estaba Jorge Edabú, cuando las empresas multinacionales petroleras abusaban de este país, cuando el mismo presidente Saca los acusó de abusadores, cuando fueron sancionados por la superintendencia de competencia, ¿dónde estaban ustedes? Ustedes eran los protectores de esas empresas petroleras, ustedes eran protectores de esas prácticas anticompetitivas, se rasgaban las vestiduras hablando de libre competencia, de libre mercado, de libertades. ¿Dónde estaban cuando estaban violentando a los salvadoreños? Cuando Alba Petróle entra al mercado nacional y tenemos ese tipo de presencia muy fuerte, entonces ahora sí vienen los ataques, ahora sí están hablando de prácticas anticompetitivas, Errado, errado decir que por ejemplo en esa denuncia que hicieron a Alba Petróleos, en el tema de concentración económica, se está hablando de una competencia desleal. Romeo, muchas gasolineras, y ese es un tema que me aprecio y de conocer un poquito. Estuve 17 años en la industria y sigo en esta industria y puedo decirlo con mucha claridad. Muchas gasolineras de las marcas tradicionales, muchos empresarios de esas marcas tradicionales quebraron, y quebraron porque la rentabilidad de ellos era muy baja, y quebraron porque las prácticas abusivas de estas empresas que han estado dominando el mercado los ahogaron. Y eso hay muchos testimonios. ¿Estás hablando de marcas como la Shell por ejemplo? La Shell, la Eso, la Texaco. Hay gente que quebró y hay gente que dijo, ya no. Ahora viene esta gente y dice, bueno, yo tengo una oportunidad de hacer negocios con Alba Petróleos. Y ha habido mucha gente... Esa gente que quebró o que fue quebrada por el mercado en determinado momento, ¿te refieres? Claro, entonces dice una persona, por ejemplo, miren, yo tengo estas mi gasolineras pero las quiero vender. O sea, no es válido entonces que a una empresa como Alba Petróleos pueda comprar o pueda apoyar a ese empresario, porque no solamente hemos comprado, hemos apoyado, hemos ayudado a esta gente a salir de sus situaciones económicas catastróficas, a punto de entregar esos negocios, ¿verdad? A punto de que les estén quitando sus negocios. A ese tipo de personas les hemos ayudado, a ese tipo de personas les hemos ayudado. Independientemente, independientemente si él es de un color político o de otro, nosotros les hemos ayudado. Julio, ¿hay alguna información que Alba Petróleos esté negando en este momento a quienes quieran conocer cómo está funcionando? Porque decía ayer los representantes de la empresa Preva, decían, mire, no sabemos cómo se está manejando esa plata, no sabemos cómo se está gastando, no sabemos si hay auditorías, ¿no? Yo les decía, obviamente, supongo que el Ministerio de Hacienda hace auditorías, ¿verdad? A este tipo de empresas. Pero, a ver, coméntame tú cuáles son los mecanismos de transparencia que tiene, en este caso, Alba Petróleos en nuestro país, con los cuales, puede decir, nosotros no estamos ocultando nada porque es parte de los señalamientos. Te hago una breve reseña, Romeo. ¿Quién autorizó las operaciones comerciales de Alba Petróleos en este país? Fue un gobierno de arena. ¿Quién estableció que los productos comercializados por Alba Petróleos desde el 2008 tienen y cumplen las especificaciones de la norma internacional en los derivados del petróleo? Lo estableció un gobierno de arena. ¿Quién nos permitió importar en los primeros, en los orígenes de las importaciones nuestras? ¿Quién nos permitió hacerlo? Vía Nicaragua, el buque tanque llegaba a Nicaragua, descargaba en Nicaragua y vía terrestre venía a El Salvador. ¿Quién nos autorizó eso? Un gobierno de arena. ¿Quién ha estado controlándonos las operaciones desde que funcionamos, desde el 2007, 2008? ¿Quién ha estado controlándonos? El Ministerio de Hacienda. Hemos estado pagando nuestros impuestos al día cuando las empresas petroleras decían y establecían que ellos tenían pérdidas en sus operaciones. Nosotros le hemos pagado al fisco oportunamente todos los impuestos. Y ahí está el Ministerio de Hacienda que puede decirlo. Hay organismos en los cuales se puede ventilar todo este tipo de información. Si la ANEP y la Cámara de Comercio están interesados en eso, busquen esos mecanismos. Fueron a la superintendencia de competencia y el mismo superintendente de competencia o la misma institución le dice, les dice, ok, está bien, lo que están señalando es una práctica administrativa que no se ejecutó y manda a la empresa Alba Petróleos a hacer efectiva o a subsanar, digamos, esa parte. Y si va a haber multa, bueno, ¿y qué vamos a hacer? Nosotros, si hay que pagar multas, las vamos a pagar. No vamos a evadir, como evadió la ESO, como evadió la CHEL, las multas que les impuso la superintendencia de competencia y que fueron a la Corte Suprema de Justicia, se ampararon. Y con el apoyo de estas gremiales de la ANEP, de la Cámara de Comercio, lograron salir avante y pagaron sus multas, pero las prácticas anticompetitivas, Romeo, y esto es claro que el país lo entienda, las prácticas anticompetitivas de las empresas estas que fueron sancionadas en el 2006 todavía persisten, todavía persisten de parte de estas empresas nuevas. ¿Qué es esto? La doble moral con la que están jugando estos organismos, estos ocho miembros del Comité Ejecutivo de la ANEP que están manipulando, que están incidiendo en la opinión pública, que están viniendo a hablar sobre el tema de Alba Petróleos, tienen los espacios, tienen los espacios para hacerlo. Hoy se están inventando las novelas que Arenas inventaba en las elecciones pasadas. Hoy se están inventando las novelas que bolsones con armas, hoy van a decir, hoy dijeron que iraníes, que les volaba, hoy están hablando un montón de tonteras. Pruébenlas, ahí están los organismos para probarlas. Julio, déjame ir hasta el punto de la ruta 102 donde hay un bloqueo, Cristóbal Ayala se encuentra ahí, y más adelante vamos a regresar para retomar este tema porque hay otros aspectos importantes. No hay denuncias, tengo que llamarles de esa manera porque así se dijo el fin de semana, mire, dijo alguien del partido frente a Fragundo Martín, incluso hay diputados del partido Arena que tienen negocios con Alba en nuestro país. Vamos a ver si es cierto, si hay algún tipo de documentación, y por qué tú sigues insistiendo en el tema de la doble moral, ¿no?, respecto a los señalamientos, pero por otro lado tratando de hacer negocios con Alba, como se ha dicho en algunas ocasiones. Antes, Cristóbal Ayala, adelante, te escuchamos. Gracias, Romeo, tú lo adelantabas, nos hemos trasladado hasta el punto de la ruta 102, precisamente que hace su recorrido desde San Salvador hacia el puerto de la Libertad, donde ya se registran problemas por el nuevo servicio en el pago al transporte colectivo. Como lo podemos observar, ni una tan sola unidad se mantiene en el lugar, ya lo hemos dicho, ya lo hemos adelantado, al parecer hay problemas en el paso vehicular, precisamente desde el puerto de la Libertad hacia la capital. Sabemos que hay personas que se han quejado y por ende han suspendido el paso al transporte colectivo y al resto de unidades. Ahí estamos viendo también cómo varias personas se mantienen a la espera, precisamente, de que la ruta 102 se haga presente al lugar. Ahí estamos viendo, la sala de espera se mantiene bastante llena hasta este momento, alternativas son pocas, entiendo, según nos comentaba el despachador de la zona, que la 107 es parte de las opciones que tenemos para que los usuarios de la ruta 102 que viajan hacia el sector del puerto de la Libertad puedan transportarse. Vamos a escuchar qué nos dice parte de la población, precisamente, que se ha visto afectada en esta ocasión. Vamos a ver, tenemos ya, usted puede observar también cómo hay unidades, cómo hay personas, perdón, que se mantienen siempre esperando la llegada de esta ruta 102. Todos sabemos que ha causado problemas, muchos se han quejado precisamente por la nueva forma de pago. Vamos a intentar conocer las opiniones, mientras algunas personas por ahí se mantienen pendientes. Nuestro camarógrafo Juan Castellanos, por supuesto, tomando en vivo para Noticiero Hechos AM, cómo se mantiene el sector a esta hora. Doña, buenos días, en vivo para Noticiero Hechos. Cuéntenme usted, entiendo que iba a hacer un trámite al sector del puerto de la Libertad. Sí, pero resulta que no hay ningún bus actual, estamos esperando a ver y es un gran atraso que tenemos actual. ¿Y saber a qué tipo de trámite iba a realizar? Una partida de nacimiento a poder arreglarla. ¿Y eso le genera pérdida, retraso, tiempo, dinero? Sí, porque para ahora la tenía que tener el abogado. Bien, muchas gracias, ya lo escuchó usted, eso es parte de lo que la gente menciona en el lugar. Sabemos que ha ocasionado problemas el que no haya unidades del transporte colectivo, completamente en vivo para Noticiero Hechos. Caballero, buenos días, cuéntenme hacia dónde se transportaba usted, entiendo que ha tenido problemas para eso. Estoy bajo para Vía del Mar. Y cuénteme, ¿qué le significa esto? ¿Pérdida, retraso, su tiempo en el trabajo? Estas son pérdidas y retraso. Uno va a trabajar más a contar del día. ¿Y qué? ¿Ya se reportó con el jefe que va a llegar tarde o que no ha podido...? No, ahorita todavía no le he hablado, todavía estoy esperando. Bien, muchas gracias, ya lo escuchó usted. La gente ha tenido dificultades, precisamente el punto de la ruta 102 se mantiene bastante congestionado de personas. En los alrededores, usted está viendo cómo algunos optan por leer el periódico, por tomar un café, porque de repente el problema se complica. Eso es parte de lo que tenemos, informarle a usted siempre, estamos en vivo para Noticiero Hechos. Ya lo está viendo cómo algunas personas se mantienen a la espera de las unidades. No hay rutas alternas, por lo tanto, eso es parte de lo que tenemos a esta hora. Romeo, vuelvo la señal hasta los estudios principales, con las imágenes, precisamente, de lo que está haciendo el punto de la ruta 102, que no hay ni una tan sola unidad para que se lleve a los usuarios hasta el sector del Puerto de la Libertad. Estamos viendo, tal como tú lo dices, el punto de la 102, donde no hay ninguna unidad, porque más arriba está bloqueado el paso, ¿no? Por personas que están protestando nuevamente por el uso de esta tarjeta, subes que se están, diría yo, negándose a la modernización, porque al final, cuando hay cambios de este tipo, hay resistencia, y eso es lo que está habiendo en algunos empresarios, probablemente, o en algunos motoristas y cobradores, y algunos usuarios que se han sumado a esto. Cristóbal, muchas gracias por la información. Adelanta, Romeo, gracias a ti. Julio, cuando hablas tú de doble moral, ¿a qué te refieres? Decía, te repito lo que han dicho algunos dirigentes, altos dirigentes del partido FMLN, incluso han dicho, mire, incluso hay diputados del partido Arena haciendo negocios con Alba. ¿A qué te refieres tú cuando dices el tema de la doble moral, cuando se ataca Alba, pero por otro lado, dicen, hay personas cercanas al partido Arena haciendo negocios? Hay algo que nosotros estamos retomando mucho, y es lo que en un spot se está diciendo, Romeo, un spot nuestro dice, que nosotros estamos trabajando con gente de bien, y esa es nuestra idea, trabajar con gente de bien, con salvadoreños que se levantan, y se esfuerzan, y luchan, y a veces luchan contra todas las adversidades, con ese tipo de gente estamos trabajando. Pero también estamos trabajando con gente que públicamente nos ataca, que públicamente está diciendo un montón de cosas. Tú sabes, Romeo, que nosotros somos miembros de la Cámara de Comercio. Nosotros pertenecemos a la Cámara de Comercio, y no sabemos y no entendemos por qué Luis Cardenal y Federico Hernández vienen y nos atacan. Cuando nosotros, nosotros que nos creemos gente de bien, venimos y nos afiliamos a un gremio como este, para buscar ser bien representados. Y nosotros les queremos decir a la Cámara de Comercio, que no vamos a renunciar a nuestra condición de socios. Que más bien vamos a buscar una asamblea general de socios, para ver si es cierto que lo que sus dirigentes están diciendo, lo comparten todos los socios. Se están metiendo a politiquear, se están metiendo a tratar de recuperar lo que su candidato no está logrando hacer. Hoy la encuesta de la prensa gráfica lo dice claramente, van cayendo. Y esa es la gran preocupación de algunos personeros ligados al presidente Flores y ligados al Partido Arena que están en estos gremios. Esa doble moral, esa doble moral de la que te hablo, la voy a ilustrar, la voy a ilustrar el domingo pasado. A ver si podemos acercar, tener ese reclamiento. De esta fotografía. El domingo pasado, estaba yo en una de nuestras gasolineras y logré ver esta imagen interesante. Estos son los buses de la Alcaldía de San Salvador que son nuestros clientes. En una de las gasolineras de San Salvador, ahí pueden ver ustedes el logo de la Alcaldía de San Salvador, son los buses y todos los buses de este tipo de buses que tiene la Alcaldía de San Salvador, no de ahora, sino de hace mucho tiempo, son nuestros clientes. Nos buscan por nuestra calidad de productos, nos buscan por nuestros precios. Pero voy a ir más allá. Al candidato Norman Quijano también le gustan nuestros productos. Sus camionetas de las caravanas en las cuales andan, esta es una toma de Sonsonate, una toma de Sonsonate, sus blindadas, las camionetas blindadas que anda el candidato Norman, julean también en la gasolinera de Alba. Empresarios que suministran equipos para gasolineras, diputados del partido Arena, nosotros somos clientes de ellos. Nosotros sabíamos que eran del partido Arena, pero en la idea... ¿Puedes decirnos de verdad algún nombre de un diputado? Porque la gente puede decir, bueno, esto es un atarrayazo, una generalidad, y de repente decir, bueno, diputado, sí, pero ¿con qué negocio, por ejemplo, específicamente, Julio, si se puede mencionar? Bueno, le va a dar miedo y después no va a querer ya vendernos productos y le podemos arruinar su negocio, pero es un diputado muy conocido en la asamblea que nos vende equipos para gasolineras, en su momento lo vamos a decir. ¿Hace negocios entonces con ustedes? Hace negocios con nosotros. O sea, él hace negocios con gente de bien. Nosotros distribuimos galletas Oreos de un conocido dirigente de la ANEP, le vendemos sus galletas. O sea, él les vende a ustedes también. Les vendemos sus galletas en nuestras gasolineras, Jorge, le estamos vendiendo tus galletas, tus bombones, los estamos vendiendo. Nosotros pretendemos trabajar con gente de bien. Nosotros no queremos discriminar a nadie, no queremos sacar a nadie. Ahora, no entendemos entonces por qué este tipo de conductas. No las entendemos. Esta es la doble moral de las que estamos hablando. O sea, sí dicen algo públicamente, ¿verdad? Porque están en el ajo, como decimos vulgarmente los salvadoreños, de la calentura política. Les han hecho una encomienda importante. Ahí nos estaban contando que esta novela que han presentado a la fiscalía es pura... Bueno, decía alguien, no es ni especulaciones, ¿verdad? Porque no tiene ni sustento. Son novelas que se están inventando. ¿Y sabes qué es lo peor, Romeo? Julio, explícame una cosa porque es importante también. Explícame una cuestión. Si quieres, escuchamos primero para que veas a Luis Cardenal porque sí, agarramos un fragmento de la entrevista de ayer de Luis Cardenal y queríamos que le escucharas tú también. Me imagino que a lo mejor viste la entrevista de ayer, ¿no? Pero te vamos a recordar un poco para luego hacerte esta pregunta que es importante sobre el tema, por ejemplo, de... Ah, es que este dinero viene de Venezuela a un partido político. ¿Verdad? Ese es uno de los argumentos y por lo tanto esto tampoco es permitido en nuestro país según los argumentos de la empresa privada. Escuchemos a Luis Cardenal. La ley electoral y la ley de partidos políticos porque la ley electoral y la ley de partidos políticos señala que los partidos políticos no pueden recibir fondos ni fondos públicos ni fondos de gobiernos extranjeros. Estos son fondos públicos y son fondos de gobiernos extranjeros. Perfecto. Bueno, mira, este... Alba Petróleos en primer lugar no es un partido político. Alba Petróleos es una empresa que fue creada y esta historia hay que repetirla porque es cierto, ¿verdad? Es cierto. Se crea Alba Petróleos con una idea del partido FMLN de tener en su relación muy cordial con el presidente Hugo Chávez a aprovechar ese espacio de un país altamente productor de petróleo como es Venezuela para poder tener relaciones comerciales. Y sabes lo peor, que el FMLN y esto que no se les olvide por favor, que el FMLN digo a esta gente de Arena y de Alanep que es lo mismo, que no se les olvide que el FMLN le propuso, al primero que le propuso comenzar una relación comercial fue a un gobierno de Arena y ahí están las palabras de muchos personeros de Arena que dijeron no vamos a vender nuestra alma a Hugo Chávez, no vamos a vender nuestros principios a Hugo Chávez, ahí estaban esas palabras, pero el FMLN y fue Chafik Jorge Handal que les ofreció que el pacto fuera de Estado a Estado y no lo quisieron aprovechar por su calentura política, por su calentura ideológica que no le ha beneficiado al país realmente y quiero recordarle al país que en la época de los 80 ya existió un acuerdo que se llamó Pacto de San José, Acuerdo de San José, ¿qué era esto? Era una relación entre El Salvador, entre Centroamérica, México y Venezuela, países altamente productores de petróleo que nos vendían ese producto a condiciones favorables, que nos vendían ese producto, no nos regalaban producto, porque esa es otra falacia que están diciendo, que Venezuela nos está regalando el producto, nosotros tenemos que pagar ese producto, Romero. Claro, y ahí es donde se dice y se saca la deducción por parte de estos sectores de que si les regalan el producto, ah, bueno, como no les cuesta nada, entonces nos van a quebrar a nosotros que si trabajamos, dicen ellos, duramente aquí en el país. Claro, mira, el país tiene que entender que una relación comercial con Venezuela, en el caso, Venezuela no nos está regalando el producto, tenemos un pacto, ¿cómo lo pagan? Tenemos un acuerdo con Venezuela, ese acuerdo que se tiene con Venezuela, que todavía no es Petrocaribe, por si les asusta lo de Petrocaribe, esto no es Petrocaribe, ese acuerdo que se tiene con Venezuela del pago de la factura petrolera es que pagas casi de manera inmediata el 60% de tu factura petrolera, el otro 40% lo vas a pagar en un plazo de 25 años, pero al tercer año de comenzar a esa relación comercial, de comenzar a recibir producto, tenés que ir pagando ese dinero, que no se preocupen, estamos al día con las cuentas con Venezuela y Alba Petróleos, un componente principal, el socio mayoritario de Venezuela, apunten, es PDV Caribe, una filial, una SA de PDVSA, así como los que conocen en Estados Unidos y han visto gasolineras, CITCO, en Estados Unidos, ese tipo de gasolineras es una SA de PDVSA de Venezuela, igual, PDV Caribe es una SA que tiene un componente con Enepasa en El Salvador y conforman Alba Petróleos de El Salvador, esta deuda no es soberana, esta deuda es de esta empresa que se creó y estamos al día, no se preocupen. Vamos a hacer la pausa, Julio, cuando regresemos porque es importante también que tú me expliques, bueno, y cuáles son los beneficios que Alba Petróleos, ya hablabas un poco de esto que de alguna manera dinamizan la competencia, pero explícame más de fondo cuáles son los beneficios que tiene Alba Petróleos en nuestro país porque al final la gente dice, bueno, y cuál es la ventaja que yo saco como usuario, como, digamos, como salvadoreño, de que esté instalado en este país Alba Petróleos. Vamos a hablar de eso cuando regresemos y preguntarte a ti también si tú crees que el próximo gobierno debería entrar de lleno a firmar, adherirse a Petrocaribe como han sugerido algunos sectores en nuestro país. Vamos a hacer la pausa, regresamos. Las siguientes son imágenes que le vamos a mostrar a usted sobre el desalojo que hizo la humo en el kilómetro 22 y 29 de la carretera hacia el puerto de La Libertad. Ahí estaban las personas que bloqueaban el paso de los fuertes. ¿Señoras que no tienen hijos? ¿Queda? Yo creo que tienen hijos. Los hijos no van a estar. ¡Vamos! 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 Tal como lo dijimos efectivos de la unidad del mantenimiento del orden procedieron al desalojar los habitantes de La Libertad o algunos habitantes que mantuvieron por varios minutos bloqueados dos tramos de la carretera que conecta a Santa Tecla con ese sector. Los bloqueos abarcaron específicamente los kilómetros 22 y 29 complicando el tránsito de la zona. Los habitantes de La Libertad se oponen. Bueno, no todos los habitantes pues algunos habitantes de algunas comunidades se oponen a la implementación del nuevo sistema de pago con tarjeta en los autobuses de nuestro país. Y las consecuencias al final es eso. La mayoría de gente está utilizando el sistema pero siempre hay personas muchas veces perdón que lo diga muchas veces manipuladas ¿no? Políticamente para voy a toquear este tipo de sistemas que son son sistemas que en otro país ya funcionan desde hace bastantes años. Así que también un llamado a las personas ahí vemos unas jovencitas a personas que no se dejen manipular y que traten de todas formas de entrar a este nuevo sistema de montarse a este nuevo sistema porque al final la verdad no habrá marcha atrás en esta situación. Bueno, volvemos aquí a los estudios con Julio. Julio te preguntaba antes de ir a la pausa comercial cuáles son las ventajas que tiene el salvadoreño que utiliza las estaciones es decir ¿cuál es la diferencia pues? Bueno para decirlo francamente entre Alba y el resto de gasolineras que no están en Alba pero que también son parte del mercado. Bueno mira sin duda Alba Petróleos al ingresar al país su principal rubro es el rubro de la comercialización de los derivados del petróleo. Hay algunas diferencias sustanciales sin duda y cuando hablábamos de ese 40% del pago digamos a un plazo de 25 años eso nos ha dado la oportunidad y es parte del acuerdo que existe entre Alba Petróleos y Venezuela es parte del acuerdo que ese 40% sea productivo y Venezuela nos está llamando siempre a que pongamos a producir al país este es el gran pecado de Venezuela sin duda ¿verdad? pedirnos a nosotros Alba Petróleos que pongamos a producir ese 40% ¿cuántas personas cuánto empresario se ha visto realmente beneficiado con el apoyo que se les ha dado con sus empresas desde Alba Petróleos? Romeo te voy a confiar y le voy a confiar a todo el país que ha habido por ejemplo hay un caso que me llamó mucho la atención un gran empresario salvadoreño un gran empresario salvadoreño que tenía supermercados en el país y terminó como decimos quebrado él buscó a los bancos y los bancos le cerraron las puertas él buscó apoyo financiero por todos lados y le cerraron las puertas un empresario que con su familia había dejado su pellejo él y su familia en sus negocios por muchos años en este país muy conocido llega a Alba Petróleos y pide que pueda impulsar sus negocios nuevamente que quiere recobrar y quiere ser productivo para el país y nuestro pecado es ayudarle a esta persona nuestro pecado ha sido sacarlo adelante y ese es un testimonio que van a escuchar muy pronto así como están escuchando los testimonios de los empresarios que están apoyando el proyecto de Alba diciendo estamos trabajando estamos siendo productivos gente que hemos rescatado de Romeo esos son nuestros pecados nuestros pecados también son esas esos cientos de becas que le estamos otorgando a niños que no lograban ir a las escuelas que no lograban estudiar madres solteras que nos están pidiendo becas para poder seguir adelante esos son nuestros pecados estamos rehabilitando más de 100 escuelas y no lo estamos haciendo hoy en la campaña electoral como ellos pretenden decir lo estamos haciendo hace meses rehabilitando escuelas donde se estaban mojando los niños donde no habían servicios sanitarios estamos rehabilitando escuelas estamos apoyando a las pequeñas y microempresas estamos apoyando a gasolineros que estaban quebrados y que nosotros les hemos dado créditos para que salgan adelante bueno Alba Petróleo sin duda y hoy hoy que se creó la fundación Alba también se ha otorgado un lote de 4200 computadoras que van al sector de las escuelas públicas del país esto es lo que estamos haciendo Romeo y vamos a seguir construyendo que lástima que estos ocho dirigentes estos ocho dirigentes ligados arena que están en la ANEP están manipulando nosotros hacemos un llamado en ANEP hay empresarios de mucha calidad hay grandes salvadoreños hay personas muy emprendedoras hay gente de bien en la ANEP lástima que estos dirigentes estos ocho dirigentes que están ahí están jugando políticamente este es nuestro eso es lo que tal vez nos está doliendo a nosotros Julio no sé si estás en condición de confirmarme esta información pero la estoy recibiendo de parte de un amigo televidente Sergio dice lo siguiente el diputado barrientos del partido arena es quien tiene equipo para las gasolineras de ALBA es una empresa entiendo que sí entiendo que sí entiendo que sí Lito Barrientos se llama Eduardo Barrientos Eduardo Barrientos Eduardo Barrientos es el diputado el que se menciona entiendo que tiene una empresa que suministre equipo para gasolinero ya esa es parte de los o esa sería parte de los diputados o algunos de los diputados que decía algún dirigente del FMLN con las cosas que no entiendes Julio deberías debería el próximo gobierno ingresar de lleno es decir de gobierno a gobierno en el tema de Petrocaribe crees tú que sería de beneficio para el país mira yo creo que esa es la evaluación sin duda muy importante que el próximo gobierno debe hacer y yo creo que en este sentido creo que solo Sánchez Serén está pensando en el tema de Petrocaribe yo no quisiera meterme mucho a ahondar mucho en ese tema porque entiendo que habrá una propuesta pero yo lo que quisiera decir nada más en esto es lo que ya comencé es decir que esto de las condiciones favorables de la compra de productos del país del producto de petróleo a Venezuela funcionó en los años 80 con el acuerdo de San José Costa Rica y Venezuela nos suministraban y aquí había un ente que le llamaron unos Petrocel que era el ente administrador de la compra y de la distribución de los productos de petróleo en este país verdad y las empresas petroleras que todos conocemos la ESO la Chela Texaco ya estaban en este país y se tuvieron que plegar a ese acuerdo y funcionaron en ese acuerdo y ganaban con ese acuerdo y estaban sólidos en este país a pesar del acuerdo o sea si hay un acuerdo inclusive que mejore las condiciones para estas empresas y para el país yo no le veo problema yo no le veo problema verdad ya funcionó y entonces no decían de la deuda soberana y entonces no hablaban del problema de la deuda ahora si es como el foco que están metiendo las personas que no les gusta este proyecto pero sin duda hay que hacer la evaluación verdad hay que hacer una evaluación pero el pacto pero el acuerdo porque Petro Caribe pero Petro Caribe Romeo es más que venta de combustibles Petro Caribe es mucho más que eso Petro Caribe incide en otros sectores productivos de cada país con Petro Caribe tú puedes poner como está poniendo a funcionar Alba Petróleos ahora por ejemplo al sector productivo que nosotros podamos pagar la factura petrolera con frijoles que podamos pagar la factura petrolera con arroz producido en El Salvador que podamos estar pagando la factura petrolera con atún producido en El Salvador también se puede pagar así la factura petrolera estos son los demonios que tienen inquietos a estos ocho dirigentes de la ANEP y tienen inquietos ARENA no se dejen manipular están metiendo en problemas a todo el empresariado bueno a esa gente buena que pertenece a estos gremios la ANEP es un gremio grande y hay mucha gente buena pero ocho dirigentes de la ANEP no pueden y la ANEP tiene una gran cantidad de gremiales es decir de afiliados muchas gremiales sin duda y nosotros también hacemos un llamado muy especial a la Cámara de Comercio de donde somos socios verdad por aquí tengo yo estamos al día Romeo con nuestra membresía de la Cámara de Comercio verdad aquí estamos al día somos socios de la Cámara de Comercio pagamos una membresía a la Cámara de Comercio nosotros decidimos estar ahí en la Cámara de Comercio estamos ahí pero por favor no nos estén metiendo el puñal pero por favor llamen a una asamblea general y si la asamblea general está de acuerdo con los dirigentes con esos que vinieron ayer al programa bueno lo vamos a aceptar pero mientras no porque nosotros tenemos información muy importante de gente que nos está llamando personalmente gente que porque públicamente estoy en este tema gente que me está llamando altos dirigentes que están de gremiales que son gremiales integradas a la ANEP o la Cámara de Comercio diciéndome Julio no estamos con esa posición de los dirigentes ellos están respondiendo y son los que han andado llevándole la maletina a Paco Flores así me lo han dicho Julio esta es una pregunta con la que tuve que haber comenzado de alguna manera este programa no no es sorprendente pero algunos dijeron bueno de repente Julio apareció con Alba ¿por qué tomaste tú la decisión de aceptar este reto y de meterte digamos a un proyecto de este tipo? bueno yo creo que es una decisión muy personal es un tema muy de carácter profesional creo que hay una buena oportunidad de crecer en esta industria petrolera ya hubiera querido en otros en otros años pues tener una oportunidad en otra de las empresas petroleras no la tuve verdad le he tenido en Alba Petróleos estoy en la parte de mercadeo y pues hoy en la parte de la vocería tal vez por mi experiencia verdad de conocerte a vos de conocerte a los demás entrevistadores pues tal vez por eso pero la verdad que estoy contento profesionalmente me siento muy bien verdad y lo que esperamos nosotros como empresa y esa es una de las cosas que a mi sobre todo me gusta es poder este llevarle esa esa ganancia digamos que sea retribuida que sea redistribuida en el país que se quede aquí esta ganancia que se quede aquí todo lo que se produce en Alba Petróleos ayer hablamos de eso y tú ya apuntabas algunas cosas importantes bueno donde porque una empresa como Alba Petróleos es una empresa rentable y esto no es o sea no es pecado todas las empresas buscan tener una rentabilidad o sea no no son digamos empresas de servicio social pero si es importante destacar que hay empresas de distintas naturalezas unas que solo buscan lucrarse buscar ingresos y otras que tienen como también digamos su rostro social y ayer salió este tema de las ganancias es decir donde van a parar donde están parando las ganancias que está obteniendo Alba Petróleos en nuestro país bueno Alba Petróleos prácticamente nosotros estamos trabajando con nuestros costos y nuestra productividad está basada en ese 40% del que te he hablado este día Romeo desde ahí parte pues y es parte del acuerdo y no es ningún pecado verdad que el acuerdo entre Venezuela y Alba Petróleos sea de ese tipo un acuerdo en el cual te dicen por favor invertir socialmente por favor apoyar los programas sociales en el país por favor retribuirle al país las operaciones que estás teniendo porque hay gente que puede pensar que las utilidades o parte de las utilidades va a parar a los bolsillos de los dirigentes de Alba yo sí quisiera dejar claro también una cosa Romeo Alba Petróleos está pagando sus facturas petroleras a Venezuela no es cierto que Venezuela nos esté regalando el 100% de la factura petrolera es mucho dinero esta industria es de mucho dinero es de mucho dinero la industria petrolera Venezuela está teniendo un plan en el cual nosotros el 60% lo pagamos casi de manera inmediata y el otro 40% también hay acuerdos que nos permiten invertir socialmente hacer productivo al país en eso estamos Romeo y el país tiene que saberlo si estos 8 de la ANEP y ARENA y Paco Flores no digo Norman porque ya generalicé con Paco Flores si están inquietos por esto vayan a las instancias vayan a las instancias a pedir información nosotros estamos abiertos y nosotros estamos dispuestos a presentarle a las instancias no vamos a comenzar a pelearnos públicamente presentando lo que ellos quieren que nosotros presentemos vayan a las instancias para eso están los mecanismos institucionales y legales para hacer valer esa denuncia que ustedes están haciendo ok vamos a hacer la nueva pausa comercial regresamos y julio ¿qué tipo de informaciones ha pedido a ustedes? Ya para ir finalizando y antes de leer algunos comentarios a través de las redes sociales, ¿qué tipo de informaciones ha pedido a ustedes la superintendencia de competencia y qué tipo de información suministran ustedes al Ministerio de Hacienda? Bueno, como hay casos particulares, digamos, sobre el tema de la superintendencia, en el caso este que se ventiló, que ya te lo expliqué, pues sin duda la información es la normal, ¿verdad?, sobre las compras que se hicieron, ¿verdad?, y también un poco la resolución de que se debió haber procedido como la ley lo establece. Nosotros en eso estamos totalmente de acuerdo y lo hemos asumido así. Nosotros trabajamos como una empresa normal, Romero. ¿Tienen auditoría externa ustedes? Claro, tenemos auditoría externa y tenemos una auditoría interna. ¿Quién las practica estas auditorías? La auditoría interna, la practica esta empresa suiza, entiendo, KPMG, es la empresa que se ha contratado para que nos lleve la auditoría interna y están permanentemente trabajando en Alba Petróleos. Tienen una oficina ahí con nosotros y están permanentemente trabajando en la auditoría de Alba Petróleos, que creo que es una de las cosas importantísimas que se tiene para tener claro, para tener la transparencia. Luego, Romeo, sin duda, creo que Alba Petróleos, lo voy a decir conociendo el mercado, Alba Petróleos, es de las empresas que con mucha más responsabilidad que las otras empresas petroleras está declarando realmente sus estados, sus finanzas al fisco, ¿verdad? Yo recuerdo que en el año 2006 una de las empresas petroleras que ya se fue, la ESO, inclusive reportaba pérdidas al fisco, reportaba pérdidas al Ministerio de Hacienda. Y esto lo sabe la ANEP, y la ANEP fue encubridora de este tipo de situaciones. Ahora no se rasguen las vestiduras, ustedes fueron los que protegieron esos monopolios petroleros, ustedes protegieron sí esas prácticas anticompetitivas que la misma superintendencia de competencia sancionó en su momento. ¿Dónde estaban ustedes, señores de la ANEP? ¿Se pagaron esas multas al final? Se pagaron las multas, pero la práctica sigue, continúa, nunca la eliminaron, por una decisión de la Corte Suprema de Justicia, donde la ANEP también estaba haciendo lobby con las empresas petroleras. Julio, es normal, ¿no?, de repente, digamos, que la ANEP o algunos miembros de la ANEP soliciten información. ¿Ustedes son miembros de la ANEP? Consecuentemente, al ser... Yo creo que somos, consecuentemente, somos miembros de la Cámara de Comercio. Somos miembros de la Cámara de Comercio. ¿Han buscado algún acercamiento con ellos para explicarles, así, de socio a socio, decirles, miren, las dudas que ustedes tienen aquí se las podemos despejar, esto es lo que estamos haciendo, aquí está la documentación, etcétera? Sí, lo que sucede, Romeo, es lo que estamos hablando. Tú eres socio de algún lugar y lo que estás recibiendo de los dirigentes son puñaladas, son pedradas y son insultos, difamaciones. Entonces, nosotros lo que estamos buscando realmente es que se haga una asamblea general de los socios, porque somos parte de los socios y vamos a buscar un mecanismo legal para pedir una asamblea general. Nos vamos a tener que liar con otros socios de la Cámara de Comercio y sí buscaríamos que esa asamblea nos explicara por qué Cardenal y por qué Federico Hernández, en el caso, están atacándonos de la manera que nos están atacando. Si es esa decisión de la asamblea general, porque el máximo organismo y la máxima autoridad de los gremios es la asamblea general, no es la Cardenal, no es Dabu en el caso de la ANEP, es la asamblea general la máxima autoridad de todo gremio. Por lo tanto, nosotros buscaríamos un espacio con la asamblea general para pedir explicaciones del por qué estos ataques, que son ataques muy serios. O sea, lo pedirían, digamos, a la gremial completa, no a dirigentes de la gremial. Sí, no a dirigentes, ni al grupo de los ocho de la ANEP, ni a Cardenal y Federico que están en la Cámara de Comercio. Nosotros buscaríamos esas explicaciones de la asamblea general. Si la asamblea general tomó esa decisión sin nosotros, de atacarnos de la manera como nos están atacando, de estarse prestando al juego del partido arena, para hacer la campaña en la que ellos están, pues ni modo, pues ahí tomaríamos nuestras decisiones. Pero primero, lo primero, deberíamos tener una asamblea general, los socios de la Cámara de Comercio, para determinar, sin duda, si esa es la posición que Cardenal está validado. Y en el caso de la ANEP, que el grupo de los ocho, con Jorge Dabu, les ha autorizado la asamblea. Son señalamientos muy serios, ¿no? Tú te recuerdas, ha habido una cantidad de señalamientos, incluso esto podría, bueno, en un país de derecho, esto podría llevar a demandas y contrademandas, tal como ya lo hizo, por ejemplo, la ANEP, también imagino que Alba en determinado momento podría estar considerando eso, porque se habló incluso de lavado de dinero, se habló de narcotráfico, etcétera, se ha hablado de una cantidad de figuras que podrían estar en torno a esta situación. Y mira, qué curioso, qué curioso, porque cuando tú vas a ingresar a un gremio, y tú solicitas, nosotros solicitamos a la Cámara de Comercio ser sus socios, ellos tuvieron que habernos investigado, y si ellos nos dicen que somos lavadores de dinero, o sea que muchos de los que estamos ahí somos lavadores de dinero también, pues, esa es la incongruencia que hay en estos gremios, o sea, nos aceptan, nos investigan, y aceptan nuestra solicitud de ingresar a la Cámara de Comercio, y hoy nos acusan de lavadores de dinero, y nos acusan de un montón de cosas más, o sea que ahí en la Cámara, entonces, consienten a lavadores de dinero, pues. Julio, aquí está la noticia, me dice alguien, que me está mandando el link, por ejemplo, y me dice, ¿por qué Guatemala, después de estar, no sé si lo estuvo en plenamente Guatemala, ahora dice que se retira, o que ya no va a estar más en Alba? Otra persona dice, ojalá también traigan aerolíneas Alba, dice, ¿no?, porque hace referencia a los precios que están cobrando precisamente algunas aerolíneas en nuestro país, sí, Petro Caribe está bueno, porque Guatemala, ya te lo leía, la gasolinera Alba no es significativamente más barata que las otras, son algunos de los comentarios. Y dicen que estamos destruyendo la competencia, dice la ANEP, el grupo este de los ocho de la ANEP, dice que estamos destruyendo la competencia, ahí está la gente hablando, ahí está la gente hablando, Guatemala, en el caso de Petro Caribe, Guatemala no entró de lleno a Petro Caribe, no entró de lleno a Petro Caribe, y el acuerdo para ellos no fue significativamente relevante. Esta es una decisión política importante, Romeo, tú tienes que ver las condiciones, y si a mí me pidieran opinión sobre Petro Caribe, yo diría, veamos las condiciones en las cuales voy a hacer el trato, voy a hacer el pacto, si no le veo realmente que valga la pena, pues yo sugiero que no se haga, digamos, en el caso de que me preguntaran, pero si hay condiciones que te favorecen, sin duda, pues yo lo haría, fíjate que hay un elemento importante en el caso de Nicaragua, Nicaragua consigue, a través del pacto de Petro Caribe, consigue que Venezuela le financie la producción de energía alternativa, llámese energía eólica, ¿verdad? Y Nicaragua en este momento, Romeo, está produciendo el 35% de la energía eléctrica en base al viento, en base a energía eólica, y este es un proyecto financiado por el acuerdo de Petro Caribe, o sea, Nicaragua le halló, Nicaragua de los países de Centroamérica está resurgiendo económicamente, si este elemento le está ayudando a Nicaragua a resurgir, tú como presidente, ¿por qué no vas a querer suscribir una cosa como esta? Tú decías que Alba está al día con Venezuela en torno al tema de pagarle, porque ayer decía la gente de la Cámara de Comercio, los dirigentes de la Cámara de Comercio decían, mire, esta es una deuda que la vamos a terminar pagando en 20 años, que nuestros nietos van a terminar pagándola, ¿qué va a ser una deuda a largo plazo, etcétera? Están jugando de manera malintencionada con los temas, si Cámara de Comercio tiene esos problemas, pues le vamos a hacer la gestión para que le pregunten a Venezuela cómo estamos con nuestras cuentas, porque este es un acuerdo entre Venezuela y Alba Petróleos, no es una deuda soberana, Luis Cardenal, si querés que hacemos el contacto con Venezuela, somos socios tuyos, podemos hacer para que te digan allá que nosotros estamos al día con nuestras cuentas. En todo caso, el cobro no sería al gobierno como tal, sino a Alba Petróleos. Alba Petróleos, es correcto. Porque no se trata de una deuda soberana. No es deuda soberana. Bueno, muchas gracias, Julio. No nos queda más tiempo. Muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Era importante escuchar la otra versión, ¿verdad?, sobre cómo está manejándose Alba Petróleos en nuestro país. Muchas gracias. Te agradezco, Romeo. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve. Ahora tú también puedes ser dueño. Fede Cases presentó ¡Gracias! ¡Gracias!